Tejido muscular En el hombre se encuentran tres tipos de tejido muscular, el esquelético o estriado, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético está constituido por fibras largas cuya contracción proporciona la fuerza necesaria para la locomoción y otros tipos de movimientos voluntarios del cuerpo. El músculo cardíaco que es el músculo que forma el corazón y el tejido muscular liso quien tapiza las paredes de los órganos huecos del cuerpo tales como el intestino y los vasos sanguíneos. Su contracción es involuntaria y reduce el tamaño de los órganos huecos del cuerpo. La belleza del mundo natural consiste en comprenderla.